Con este te peleaste, pero sé que íntimamente, si tenés que elegir un 2, lo elegirías a él. No te lo nombra Trota, ¿no? Roberto. Sí, Roberto obviamente tuvimos diferencia cuando él estuvo en River, pero cada uno tira a lo suyo. Yo lo quiero muchísimo, es un compañero del que pasamos los mejores años de nuestra vida, la década del 90. Pero realmente a mí no me cambia nada que haya llegado a jugar en River. O sea, yo sé la clase de persona que es y le deseo lo mejor. Es un campeón del mundo. Te tiene un gran cariño vos, siempre me habla bien, porque me dice, a mí dame a Chilaver, me dice. Y yo hablo con cada jugador y me dice lo mismo.